Buenas noches, mi nombre es Carla Samantha Gileal y pues yo agradezco a mi dos padre y a usted, Eddie, con mucho cariño y mucho respeto, Mari, mi ángeloterapeuta, consentida, de mucha luz, y a todos ustedes por haber coincidido en el aquí y en el ahora, me llevo mucho de ustedes y pues lo que me llevo del curso, la verdad, pues la verdad no tenía mucha idea, como muchos que aquí son psicólogos y todo eso, yo no tenía, soy contadora, entonces no tenía idea a qué venía, nada más sabía que era algo que iba a aprender para poder ayudar a mis pacientes, ya que yo doy Reiki, entonces dije, bueno, pues va, ¿verdad? O sea, y a dar lo mejor de mí y me llevo ese amor, ese ejemplo para seguir dando lo mejor de uno, íntegro y con mucho amor al paciente. Gracias, Seri. Gracias. ¿Usted también se viste en la alegría, en la vida pasada? Sí. Este, me fui a la pasada, como a los 40, 50. ¿A los 40, 50? Sí, sí. ¿De qué mueres ahí? No, no llegamos a la muerte. No me llevo a la muerte nada más ahí, este, algo, pues este, sanó una, algo de hijo que teníamos ahí, con mi hijo, sí. Bien, gracias. De nada. Buenas noches, mi nombre es Luis Tamés, soy contador y a diferencia de mis compañeros es el primer curso que tomo, me llevo grandes amigos, me doy cuenta de que me falta mucho camino al conocerlos a ustedes con mucha experiencia y con mucha sabiduría y con lo que me quedo es, aparte de la gente maravillosa, me quedo con este curso porque vi progreso, aunque yo no traía nada, fui progresando esos tres días y vi cómo fui progresando, o sea, y no me lo esperaba, o sea, a poco, a poco pude hacerlo, o sea, que realmente, que realmente no es su, no es el paciente, pero como yo no traía nada, me quedé sorprendido y me quedé enamorado, enamorado del sistema, este, eres una excelente maestra, Eri, o sea, aprendí mucho en muy poco tiempo, ojalá así fuera para la escuela porque también estoy estudiando psicología y yo creo que con eso me voy, el curso es tan bueno, tan eficiente, que alguien como yo que viene sin nada, aprende muy rápido, este, y con los maravillosos amigos que llegué a conocer aquí y espero seguir viendo este. Gracias.